Simón? Vela, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien. ¿Qué? Lo que está pasando. ¿De qué? Sí, que me expliques qué está pasando con Penélope. Güey, no sé de qué me estás hablando. No, sí sabes de lo que te estoy hablando. Quiero que me expliques por qué Penélope terminó. No tengo la menor idea. Quiero que me expliques qué pasó con Penélope, por qué me terminó. No sé. Sí sabes las consecuencias de hacer esto con un federal, ¿no? Neta, sigo sin entender por qué me estás encerrando, ¿eh? Entonces, yo entiendo. ¿Te parece poco golpear a un federal? ¿Golpear a un federal? Me cansé de estarte esperando, me cansé de que nuestra relación fuera puro sexo. Estaba harta de estarte rogando de que... A ver, Penélope, ¿por qué no mejor solamente me dices la verdad? La verdad es que yo no sé por qué estás usando los recursos del gobierno para interrogar a tu exnovia. ¿Me vas a encerrar igual que Isabel si yo no te digo la verdad? No. ¿Entonces? Si me la dices, quizá la deje en libertad. Estoy empezando una nueva relación con Mike. ¿Ahora me puedes dejar ir y puedes liberar a mi amiga? ¿Hablaste con Bela? Sí. ¿Y le dijiste que seguís enamorado de ella? Sí. Ya. Yo me imaginé que te había ido así. ¿Sabes qué? Esto también va a pasar. Te salvo la campana. Voy, voy, voy. Ey, pásale. ¿Qué pasa? Hola. Necesito tu ayuda. ¿Qué? ¿Puedo decirte? Gracias. ¿Puedo decir algo aunque sé que no me corresponde? Que te detiene. Gracias. Deberías... Deberías darte una oportunidad con alguien. Con quien sea. No me debí de haber enamorado de él nunca. Ay, tranquila. Bueno. Es que desde que supe había matado a mi papá, güey. Y ya no confié en mí. Nunca ha confiado en mí. Yo ya me cansé de mentirle. A mí me gustas. Y sí hay química. Pero es bien importante que sepas que... que yo amo a Isabel. Yo sé. Igual, también es importante que vos sepas que yo estoy empezando de nuevo y que no tengo prisa de nada en la vida. Quiero que unamos fuerzas tú, Quintero y yo. Vamos a desenmascarar a Ignacio Vega y al senador sea. ¿Estás conmigo? Me da mucho gusto. ¿Qué? Es que estén juntos. ¿Qué? Estás conmigo. No, 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 no. Estamos juntos. Somos amigos nada más. Ya, mira. Pensé que sí. Listo, gracias, ¿eh? Bueno. Adiós. No, de qué. Espero que les sirva. Bye, bye, bye. Bye, lindo. Bye.